Música Vueltas, vueltas por la montaña, blanca luz del sol Llegan, llegan, son los hielitos en la navidad Vueltas, vueltas por la montaña, blanca luz del sol Llegan, llegan, son los hielitos en la navidad Vuela, vuela, blanca paloma sigue más allá Lleva, lleva la buena nueva que es la navidad Llevaremos la buena nueva en la navidad Esta noche, vueltas por la montaña, Jesús nacerá